hola ser divino namasté para ustedes bienvenidos al canal taro medium mi nombre es macarena muy bien es ser divinos primeramente que me traba a ver primeramente contarles a los nuevos que la campana este sonido y el de la clara del oriente mexicana que me acompañan en el tarot y miguel del oriente que trabaja con la salud si clara del oriente me preguntan mucho trabaja con el tema del amor y el dinero y la economía así cuando ustedes tengan algún problema o quieran recurrir al pueblo gitano a clara del oriente y a todo el pueblo gitano oa todo el pueblo del oriente yo trabajo con el medio oriente si son mis ancestros muy bien que iba diciendo ya me fui por las ramas que la campana es una energía de alta frecuencia cuando suene la campana tú mi querido ser divino lo que haces es agradecer no pedir porque si pides en el momento de la campana no sería bueno te es largo de explicar si entonces agradece por lo bueno y por lo malo no importa lo que esté pasando porque todos son lesiones en un mundo de 3d en un mundo de tercera dimensión aquí venimos en un mundo de pruebas y estaciones pero estamos haciendo un exilio un exilio de espíritus oscuros o de entidades densas como las quiere llamar un exilio a otros planetas y estamos generando una frecuencia vibracional muy alta en todo el planeta que está pasando a ser un planeta de regeneración si un planeta en donde va en unos años más no es ya en unos años más van a ser mucho más niños con más capacidades mediúnicas como las que tengo yo hoy y casi que la mediunidad va a ser algo normal no va a ser como hoy por hoy que es algo anormal que nos mandan al psiquiátrico que nos manda nos llaman de loco bueno antes nos quemaban en la obera así que por lo tanto bueno que todo es un proceso en la mente del ser humano volviendo al tema quiero también darles las gracias por las personas ustedes que me han colaborado en el canal de tarot medio un atemporal que es una es un pedido de las entidades de luz porque hablan me costó entender pero hablan de que los mensajes de tarot no solamente son mensajes del día de hoy sino que son mensajes completamente atemporales así que cuando tú sientas esa necesidad o te salta o buscas de temas de la mediunidad o cómo es la evolución de una medio ni cómo es que yo llegué a estas conclusiones simplemente ve a tarot medio atemporal y ahí busca lista de reproducción conversando con una medio y ahí tienes como 20 vídeos de frente conmigo me puedes conocer y ahí te va a gustar mucho porque bueno creo 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 por lo que me escriben en mi correo es que esos vídeos les ha cambiado la vida a muchas personas y muchas y cuando digo muchas muchas ya que hablando del tema de médium tengo un grupo llamado grupo de magos del mundo en donde yo solamente agrego personas que me escriben el correo diciéndome que son médium que tienen dones paranormales o algo tienen que ver también en este caso me estoy yendo por las ramas chicos seres divinos pero bueno a veces es necesario vean el vídeo que está abajo en mi canal que dice las 10 las 10 formas o las 10 maneras de dar que eres médium bueno tienes que tener esas cualidades para poder entrar al grupo de magos no es historias de amor porque me he recibido un montón de historias de amor por correos chicos seres divinos que no les puedo explicar no puedo contestar a más de 100 correos diarios imagínense imposible no tendría vida tendría que tener tres secretarios verdad clara del oriente ya cantará bien también es suficiente bueno ahora sí ahora si la campana ser divino presta atención concéntrate es el momento cierra tus ojitos concéntrate ahora sí va a trabajar excelente vamos a ver qué tenemos de mensaje para ti en el día de hoy el otro día hablamos mucho de amor vamos a hablar muchas cartas vamos a agarrar de arriba el carro en darse cuenta me gusta como primera energía tuya me encanta el darse cuenta de que estás postargando algo interesante en tu vida es como que no estás viviendo te das cuenta que no estás viviendo ser divino ray de espadas vas a comenzar a tomar control de tu vida esto me gusta esta carta es la carta que yo llamo la carta regente o la carta guía de la lectura así es lo que me va a direccionar toda tu lectura y estamos hablando de de comunicación si de comunicación ahora les explico luego tenemos el 2 de bastos las posibilidades días te das cuenta empiezas a romper velos prejuicios entras a darte cuenta de algo que viene es postargando hace muchos años tomas control de esa decisión de esa situación con el 2 de bastos toma la decisión es un 2 si es recién estás viendo qué hacer y con la confianza creo que es un caballo de copas con esta con esta carta es como que te lanzas con confianza a esa nueva etapa de vida me encanta cuando las lecturas comienzan con el principio si esa casa lo que dejas atrás con mucho valor con mucho coraje te animan casi debería ser distinto te animas a cambiar te animas a actuar a pesar del miedo te va te va a venir como un valor porque esta red de espadas es como una energía de muchísimo coraje si te va a venir como un valor como un coraje como una fuerza racional intelectual mucha inteligencia muchas cosas de poner en el lugar las cosas no como como en una cajita no hay momento perfecto para hacer esto puede ser este momento puede ser aquí y ahora en fe que esto va a terminar bien sea lo que sea que estás viviendo porque en realidad no hay momento perfecto todos los momentos son perfectos aquí con estas con estas cartas lo que la vida te pide son cambios son avances y te atentas diciendo la vida fluye en la medida que tú fluyas la la vida cambia en la medida en que tú tomas el control ahí sí van a dar las posibilidades y se van a abrir puertas la aquí lo que te dice también es que no te quedes quieto el carro habla de de tomar actitud si no te quedes quieto ser divino te mueve claro que acá como tú tienes a esto esta situación de que vienes postargando desde hace muchos años mucho tiempo es algo que quieres decir es algo que quieres hablar que quieres comunicar si acá hay algo que postargas que quieres comunicar y para eso necesitas coraje necesitas tener valentía valor no dejes no dejes no permitas que el miedo que el miedo acá hay una persona con miedo me dicen no que no te permita mover no 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 dejes que te domine el miedo que te paralice el miedo sí porque mira esta carta de la tristeza que tiene si está muy triste mirando una vida diferente y está viviendo una vida gris en blanco y negro pero poquito a poquito se va poniendo colorcito en su cuerpo en su cuerpo fluídico más que nada así tenemos muchos cuerpos el cuerpo fluídico es el peri espíritu es aquel cuerpo que tenemos cuando a cuando desencarnamos y muy bien aquí estas cartas hablan de que hagas aquí y ahora lo que tengas que hacer así literal es muy bien ahora vamos a ir con el tarot no se olviden seres divinos que tenemos al final una nuevo oráculo de las vidas pasadas o por dios vas a avanzar la carta del diablo vas a avanzar aquí te vas a dar cuenta qué fuerte lo que voy a decir te vas a dar cuenta de que esta carta habla de miedo que ya les había hablado que hay algo que ustedes postargan por miedo pero cuando me sale el diablo en la abajo del carro son dos cercanos mayores son mucha fuerza así es como un cambio rotundo que va a suceder en tu vida pero para algunos ya vamos a dar el tarot que nos dice para algunos tiene que ver con una relación muy pasional muy carnal sí muy muy te das cuenta de hay algo que esa relación no sé qué porque todavía no sé qué es sí pero te das cuenta que tienes esa pasión por esa persona acá tengo una pasión amorosa así o te das cuenta también desde el lado financiero te das cuenta qué puedes hacer mucho dinero porque el diablo que habla de la ganancia económica de mucha ganancia económica de mucha acá hay un movimiento en algo económico y rápido sí porque son dos cercanos mayores juntos con razón me hablaba de valentía es como que tenés es que vas a tener hoy o ya estás en esa área clarificando el 4 te dije que dinero mira el diablo y el rey de oros entonces todo aquello que tú estás planificando hacer como por ejemplo un curso una maestría pedir un cargo superior en la empresa en que trabajas emprender siendo una persona autónoma en un lugar sea lo que sea en las finanzas que te quieras emprender hay algo que tú tienes que has dejado a postergados y eso va a ser sumamente exitoso vas a tener éxito pero en abundancia porque el diablo y el rey de oros el rey de oros habla de una persona con mucho 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 poder en lo económico para eso para algunos y para otros quizás sea como yo te venía diciendo una pasión desmedida en lo carnal con este rey de oros es una persona pudiente una persona que generalmente hace mucho alarde de su poder económico sí bueno aquí las cosas se me complicaron un poquito pues estás en esta situación con esa persona puede ser tu persona de interés o cualquier persona en tu vida si tú estás necesitando comunicarle un dolor como que necesitas tomar control de un sentimiento que te abandonó que te a que sientes que te abandonó porque en realidad no pero te sientes muy compungido hay que palabra difícil clara me sale con cada palabra compungido que quiere decir triste angustiado ya voy a preguntar por qué ese 5 de copas clarifícame 5 de copas el 5 de copas reunido con el juicio digo la fuerza reunido con el juicio miren estas cartas que belleza voy a tapar acá porque está desnuda esta señora muy bien miren lo que es esto yo pregunté por qué estabas triste o por qué alguien te había dejado con el corazón tan compungido vamos a repetir acá hay una es como que bueno a ver déjenme déjenme entender porque siguen saliendo arcanos mayores para ti y más cercano mayores y más cercano mayores qué significa eso macarena significa que esto se va a dar sí o sí significa que esta energía va a estar en tu vida te guste o no te guste esta energía habla de hay un hay como un reencuentro con alguien que puede ser esta persona que te ha dado duro en el corazón te ha lastimado una persona en tu vida yo ya voy a buscar características de esa persona pero esa persona puede ser esta raíz de oro si esta persona que hace alarde de su dinero o hace alarde de su economía o es una persona muy segura de sí misma así no tiene por qué ser económicamente ostentoso pero es una persona que tiene un carácter que siempre dice las cosas y siempre quiere tener la razón de todo es una persona que no deja lugar a opiniones ajenas es una persona que puede ser extremadamente posesivo y celoso celosa si depende del género pero sin embargo tú quieres tomar control de un sentimiento doloroso y esta situación que se genera te lleva a ti a renacer desde otro lugar porque porque la carta del juicio habla de es como es como un nuevo momento es como renacer son personas que renacen luego de un dolor y renace con mucha fuerza renace como renaces como un ray de espadas si tratando de buscar lo que te conviene y lo que no te conviene no también renaces como una persona que domina la fiera mira lo que te voy a decir acabas a dominar la fiera y hay un reencuentro si estás en conexión cero o alguien que tú quieres mucho de tu familia y están en conexión cero hay un reencuentro hay un llamado de teléfono hay algo que te va a dejar extremadamente feliz sí porque viene con muy buena intención esta persona esta persona a pesar de venir esto está bajo el mazo a pesar de venir bajo con buena intención tiene un 9 de copas es una persona que está muy convencido o convencida de que tú vas a perdonar cualquier cosa está convencido ven la actitud de piernas abiertas brazos cruzados los sacó los sentimientos los deja atrás es como una persona que sabe que hace lo que hace y tú siempre vas a estar ahí para algunos viene del pasado por eso es postergado 6 de copas es una es un reencuentro con alguien del pasado para algunos puede ser hay un mentiroso bueno un mentiroso o una persona exagerada en lo que habla y en lo que dice me repiten que puede ser alguien de tu trabajo puede ser alguien de tu familia porque me dicen eso déjenme investigar clarifican el 5 de copas porque me hablan del 5 de copas bueno es alguien que te hizo muy feliz y al mismo tiempo que te hizo muy feliz fue un gran una gran piedra en el zapato no fue piedra fue una montaña entera no pero es como que es como que una persona es que te sigue haciendo feliz es que si es amor si es el en el tema romántico tú sigues enamorada o enamorado muy bien caballo el as si esta persona esta persona tanto tú como esta persona quiero decir los dos personas se extrañan se extrañan mucho el 1 y el 13 que impresionante me gusta el 13 pueden tener hijos en común o pueden tener una situación de familia porque me siguen diciendo esta carta casi que es la misma que esta habla de comunicación y habla de llegada de alguien bueno la llegada de alguien de lejos alguien de lejos que quiere llegar y quiere pedirte disculpas en el pasado no se portó muy bien contigo agrandó las cosas habló de más te hizo llorar o te afectó con algo con un hijo o una hija o algo de hijos o hija porque es lo que me dicen aquí muy bien vamos a continuar con el tarot quiero saber cuáles son las posibilidades que te van a llegar en tu vida luego de este reencuentro hay un reencuentro o hay una llamada de teléfono de whatsapp de algo así que te va a dejar muy feliz en principio muy feliz es como que vas a dominar mira madre mía la carta de los amantes si esta relación es romántica bueno esto las posibilidades se amplían el amor está presente hay ser divino a pesar de que vas a tener te vas a cuestionar si esta persona realmente vale la pena a pesar del amor que se tienen es triste si lo que estoy viendo es triste porque acá hay muchas ganas mucha felicidad es como una felicidad que te dio dolor es como un amor que te trajo en muchas enseñanzas que no debería porque el amor no debería dolar si el amor que duele pues sí que voy a decir yo que a veces veo cartas que realmente es personas que duele mucho a partir de este reencuentro que puede ser también un reencuentro físico un reencuentro romántico muy fuerte con la carta de los amantes ustedes van a comenzar a negociar es como una relación que es como una relación que recomienza desde cero a tener confianza uno en el otro o uno en el o uno un amigo puede ser un amigo un amigo un hermano sí porque acá la confianza me habla de una relación familiar intensa clarifícame por favor el 10 de la sota de espadas tengo mucha mucha energía de comunicación si estás esperando la llamada te va a llamar la comunicación de que bueno la comunicación para algunos puede ser la comunicación de una propuesta laboral es como yo les dije en un principio aquí hay muchas citas si estás esperando algo de negocios o que te llamen de un empleo o estás mandando currículum bueno llega la comunicación positiva si estás esperando una nueva propuesta de tu ser querido un hermano un hermano un pedido de perdón acá llega muy compungida como dijo clara hoy con ganas de de buscarte es como que es como que la confianza tuya va a estar un poquito dudosa sí porque porque te vas a poner muy a la defensiva con esta persona le vas a tener un poquito de resguardo porque no sabes si realmente es que es que tienes dudas muchas dudas en este estado de esta persona igual igual déjame decirte que con estas energías dominando la lectura esta parte de la de la de la lectura casi que se anula así cuando cuando yo tengo tantos arcanos mayores aquí y como el juicio de los amantes y el la fuerza y el diablo estas cartas predominan sobre estas si estas son cartas como te explico del día a día puede ser que en un momento llegues a discutir con esa persona o por teléfono discutir una discusión suave no es una discusión de hiriente no 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 es como que se van a poner los puntos sobre las y si los puntos y los y las cuestiones van a tener que hablarse algo que está muy reprimido algo que no se habló que yo te dije que has postergado hace mucho tiempo es hora de sacar para afuera porque aquello que no hablas te quedas así te enfermas si te enfermas quedas oscuro tu energía frecuencia baja y no es la no es la idea la idea que tú puedas hablar con tranquilidad si si vas a estar bastante a la defensiva no te voy a decir que no vas a cuidar lo que vas a decir vas a prestar mucha atención en su propuesta si es una propuesta de negocio ten cuidado de negocio de empleo o algo así ten cuidado porque es que es como que es como que es muy es como es muy repentino entonces tú empiezas a dudar de eso quiero saber está muy clara tu lectura me gusta tu lectura porque está muy clara habla de una persona que te quiere mucho es una persona que le gusta mucho el dinero así que le gusta le gusta siempre está hablando de ese tema el éxito ser divino ya estaba preguntando cómo terminaba esta historia y termina en éxito en el reconocimiento si es un enamorado enamorada que por ejemplo vamos a poner una hipótesis que no te reconocía ante los demás mira te lo va a reconocer te va a decir en los cuatro vientos que te ama y te lo va a decir viene con ganas de avanzar contigo si esta persona viene con ganas de avanzar contigo lo romántico y viene con mucha pasión ya te dije eso es una pasión es una pasión muy carnal en principio es muy carnal la cuestión acá no sé otra palabra no me sale otra palabra clara del oriente no sale otra palabra que carnal bueno pasión fogosa eso es una persona que está muy interesado interesada en la necesidad de tocarte de estar contigo si no veo cartas de copas salvo el 2 de copas y vuelve a salir el 6 de copas que habla de alguien del pasado si viene si a hacerte una propuesta pero es una persona que oh my god sabe que te se equivocó sabe que mintió sabe que va a tener que trabajar mucho en esa relación y sabe que no le vas a hacer las cosas fáciles y esta persona no le gusta esa situación porque le gusta que las cosas sean fáciles entonces ahí es como que tenemos la las contrapartes y la tirantes clarifícame con este oráculo introspección flexibilidad y si va a ser una situación en donde vas a tener que que fluir usted iba a decir la palabra no me encanta el tarot yo me enamoro del tarot vas a tener que fluir con mucha con mucha flexibilidad sí porque porque es como que esta persona a esta persona y a ti le digo eso a los dos es como el que les cuesta reconocer el amor o les cuesta reconocer la la necesidad de hablar entre ustedes y es como que los dos están por cada lado o son dos hermanos o hermanas que se discutieron y no se hablan o son peleas con mamá y papá que no se hablan porque aquí hay como mucho orgullo pero el cambio está dado el cambio avanza y esto va a avanzar te guste o no te guste porque es tu carta de inicio y tu carta de final tu energía de final es que eso se va se va a pasar eso te vas a tener la confianza para hacer eso quizá tengas que hacer bastante introspección que es esa cuestión de preguntarte por qué por qué estoy así porque no hablo lo que quiero hablar porque estoy tan orgullosa o orgullosa y ahí es donde van a comenzar quizá a encontrarte lo que yo digo los caminos el coraje la valentía para que estas cosas comiencen a fluir con más tranquilidad ahora en este momento ser divino vamos a hacer como un resumen de lo que fue tu lectura me dice clara estoy limpiando acá me dice que la vida es un fluir constante y si quien no sabe eso hay que dejar fluir para que las cosas se den que significa que la vida es un fluir constante por si no lo saben es que se va a dar las cosas cuando la vida lo disponga o sea no adelanta que que se enoje no nos adelanta que que quieran hacer las cosas cuando no es el momento divino eso es lo que quiere decir que la vida va a fluir y aquí te va a tomar de sorpresa bueno acá hay una felicidad hay alguien que te trae mucha alegría mucha felicidad te va a traer alguien felicidad llega a tu vida esa felicidad hoy del lado del amor del lado del amor del lado del lobo acá hay una propuesta de amor ya les dije nuevamente configura ya confirma esta es una es una sota de copas que las copas habla de sentimientos te va a llegar a la puerta de tu casa y te lo va a decir de una si mira me pasa esto contigo también tienes la propuesta económica quizá es la misma persona que te va a colaborar con un trabajo quizá sea que van juntos a armar un negocio porque me habla de que los dos son como muy parecidos en ese aspecto sí la carta del diablo dice que sea lo que sea que te venga va a ser con mucha fuerza con mucho con mucha pasión es algo que te apasiona es algo que tú dejaste para el pasado pero que te apasiona que llegue en este momento te va a dar coraje ahí es el coraje que te hablaba eso que llega es como que te da una nueva motivación de vida puede ser por eso te digo que puede ser un nuevo proyecto cuando uno tiene una nueva visión de la vida o tiene una nueva meta o tiene algo nuevo que hacer es como que te levantas de otra manera porque tienes algo que hacer de ahí es donde viene esa energía esa fuerza nueva esa motivación es que si es el amor vas a andar volando por las nubes si es un nuevo emprendimiento vas a estar muy motivado con ese proyecto tus tristezas tus tristezas las vas a tener que ir soltando poco a poco es un uno es un comunicación vas a tener que hablarlas porque si no van a continuar siendo obstáculo en tu vida para que se abran las posibilidades infinitas vas a tener que hablarlo eso que te duele y que no siga postargándose la fluidez de tu vida tu trascendencia tu evolución para que no se postargue más y de esa manera cuando no se postarga más te das cuenta de muchas cosas es como que se abre el velo en tu entendimiento te das cosas te das cuenta de dónde es el camino tomas el control de tu vida mira que yo mezclé las cartas en muchos casos tiene que dar con el inicio número 13 es importante el inicio nuevo de una nueva vida un nuevo nacimiento un nuevo familia nuevo niño y vas a dejar de pelear con la vida es como que dejas de discutir con esa vida porque vas a empezar de cero es un renacimiento es como el momento del reencuentro con esa persona y contigo mismo ya no vas a pelear vas a comunicar ya no vas a gritar sino que vas a levantar tu espada para decir qué es lo que te sucede y vas a negociar sea que quien sea esa persona que te gusta o que te hizo daño que es muy ostentosa vamos a ver qué hace esa persona te va a traer nuevos éxito en tu vida va a traer alegría mucho reconocimiento te va a reconocer sus errores en principio si te va a reconocer en esa comunicación y eso a ti te va a generar una confianza infinita qué bonito resumen que se te dio con tus energías ahora vamos a trabajar con las las vidas pasadas y seres divinos si tú no crees en las vidas pasadas no hay ningún drama sencillamente lo aplican para esta vida la primera carta de los árboles me encanta yo soy una de esas que va por por la vida abrazando árboles los árboles son el reino mineral el reino mineral como el reino animal son energías vivientes y tienen mucha sabiduría si tú tienes algún problema de salud pues vete a un bosque bebé en tu vida presente ya parecían los niños los niños muy presente en tu lectura y amor no correspondido madre querida que querrá decir esto en nuestras vidas pasadas nosotros dejamos cosas pendientes siempre por eso estamos reencarnando todavía en la tierra si no estaríamos reencarnando en otros planetas mucho más evolucionado porque existen seres divinos por favor yo espero que las personas que lleguen a mi canal estén bastantes con la mente bastante abierta porque si no es imposible enseñarles algo más árboles se entendí en la vida pasadas fuiste quizá te resuene que ha sido como un guerrero en la vida pasada porque esta carta yo no sé para que la saque pero justamente es como que viviste mucho en la naturaleza recorriendo campos a caballo y fuiste un gran guerrero vamos a ver qué pasó en esa vida qué pasó en esa vida cuéntame estas son tus propias energías sólo te sacando energías nuevas y en esa vida te dio mucha tristeza y si si viviste en unas guerras eso no habrá sido para nada fácil en tu vida pasada que te trajo pendiente para el vida presente con esa energía del bebé dar vida literal la vida del bebé y en la carta del juicio voy a tapar acá el literal literal es como que el mira que voy a decir algo duro si es que te dio mucha tristeza porque aquí tuviste que matar a muchas personas porque era la ley si a la ley era ese ejército o eras un capitán un director un general o tuviste la guerra o fuiste muerto a través de la guerra te dio mucha angustia es a ver vivir eso te dio mucha angustia en el presente tú vienes a dar vida o ayudar a renacer mucha vida si vienes a traer puede ser un médico que trae vida puede ser una persona que tiene muchos hijos o una persona que se dedica a cuidar mucha gente esa es como que su asunto pendiente nuevamente la felicidad de los niños es como que te interesa mucho la felicidad de los niños en esta vida quizá si tienes hijos te preocupas mucho por tus hijos o si tienes o si no tienes hijos por las mascotas por es como que tienes necesidad de ayudar a otros sí porque en tu vida pasada dejaste mucho dolor atrás que no fue tu culpa no fue tu culpa pero te sientes es como que tenemos una memoria en el alma en el espíritu háblame del amor no correspondido el amor correspondido ahí está la falta de coraje no la falta de comunicar de comunicar es como que tienes miedo miedo obstáculos tienes miedo a no ser correspondido tienes miedo a que a que todo en tu vida es como es una cuesta arriba es como que en tu vida siempre tienes que hacer más que lo que hacen los demás siempre dices esto quizá a mí me cuesta un amor me cuesta un trabajo y veo que otras personas no les cuesta tanto probablemente sea esta situación de de tristeza que tú arrastras de tu vida pasada es como que no logras aceptar las dificultades con tranquilidad las dificultades son oportunidades pero sí es como que puede ser que tus amores tus situaciones amorosas no se dan fáciles si es como que sufres de amor sufres por amor clarifícame eso por favor clarifícame eso y sí literal propuestas de amor tú vas a sanar vas a sanar este vínculo en este en esta vida futura o en la siguiente dejando de pelear con el amor literal no solamente con una persona sino con el amor en general es como que tú no confías en el amor es como que tú encuentras que el amor siempre llega a ser un obstáculo o siempre te trae problemas ahí está la palabra es como tienes que hacer las paces con el amor y tener confianza y fuerza de voluntad es como que te tienes que calmar un poquito para que para que el amor en sí es como que tiene que amoldar tu carácter sí es como que el amor llega para moldar tu carácter pero tú como que peleas y peleas y peleas y las batallas y las batallas y las batallas vacatas dando batalla acá no la estás haciendo fácil sí y sin embargo hay mucha fuerza de voluntad para otras cosas por eso que en esta lectura habló mucho de lo que tiene que ver con economía es como que tú te enfocas más con la economía muchos que situaciones que tengan que ver con el amor pero esa es tu cuenta pendiente ser divino de esa es tu cuenta pendiente el amor no correspondido yo siempre digo que el amor a veces deja a uno medio bobo o estúpido disculpa con lo que estoy diciendo pero es una sensación que tengo que entonces mira tú tienes que tomar control de vivir el amor desde la desde la libertad no de libertinaje desde la libertad desde desde el negociar desde mira a mí me gusta tal cosa que podemos hablar sobre el tema para que el amor sea el amor y el dinero y la pasión se puedan comunicar para que las cosas se den con éxito que avancen y las tristezas no colmen los nuevos comienzos literal literal es que es que hay mucha discon desconfianza y peleas con ese gran amor con ese amor y aceptarlo ahora sí saldivino espero que te haya gustado no te olvides por favor de compartir el vídeo de colaborar con el canal que aquí estamos todo el día con mucho gusto no saben cómo yo disfruto hacer este canal con ustedes lo disfruto totalmente por eso que creo que se escucha la energía de este disfrute ahora sí nada más de para ustedes